Hoy analizaremos al actual líder de la liga mexicana del 2018, el club Santos, que he tenido un espectacular comienzo de temporada. El Santos Laguna, tiene su sede en la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila, en México. Fue fundado el 4 de septiembre de 1983 por el Instituto Mexicano del Seguro Social del Estado de Durango bajo el nombre de, Club Santos y MSS. Participa en la máxima categoría de la liga mexicana de fútbol, la primera división de México, desde la temporada 1988 a 89, siendo uno de los siete equipos de la actual división de honor que nunca ha descendido. Desde su fundación en 1983, el club disputó sus partidos como local en el Estadio Corona, hasta 2009 cuando se trasladó al nuevo Estadio Corona, que cuenta con aforo para 30.000 espectadores. Desde sus inicios, los colores que han identificado al club son el verde y el blanco. Es el tercer club de fútbol que se formó en la comarca lagunera, después de la extinción de los equipos Club de Fútbol Laguna y Club de Fútbol Torreón. Las primeras temporadas en primera división fueron difíciles para el club, que estuvo cercano al descenso en más de una ocasión. Fue en la temporada 1993 a 94 cuando adquirió cierto protagonismo y logró llegar a la final donde, cayó ante Ticous de la UAG. El club ha logrado cinco campeonatos de liga, una copa y un trofeo de campeón de campeones. El primer título de liga lo consiguió en 1996, y los siguientes campeonatos los obtuvo en 2001, 2008, 2012 y 2015, el campeonato de copa en 2014 y el campeón de campeones en 2015. Es el sexto equipo más exitoso en la historia de la liga. En dos ocasiones fue subcampeón de la liga de campeones de la CONCACAF. En 2012 y 2013 pierde ambas finales contra otro club compatriota, el Monterrey. Según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, es el cuarto mejor club del siglo XXI de la zona de CONCACAF, y el sexto equipo de CONCACAF de la primera década del siglo XXI. A lo largo de su historia, Santos Laguna ha mantenido rivalidad con los equipos procedentes de Ciudad Juárez, debido a la cantidad de laguneros radicados en esta ciudad fronteriza del estado de Chihuahua. De la misma manera, Santos también mantiene rivalidades con los equipos de Nuevo León, destacando el club de fútbol Monterrey, contra quienes ha disputado un par de finales de la primera división de México, así como dos finales de la liga de campeones de la CONCACAF. Además, es considerado por muchos aficionados y medios como una especie de, clásico del norte. Como guerreros de corazón, el club participa en un programa social que consta en la realización de eventos de apoyo a los menos favorecidos, y en el que participan activamente jugadores, cuerpo técnico y directiva del club. En 2009 se realizó el largometraje, Espíritu de triunfo, película del Santos Laguna, que muestra tres historias inspiradas en hechos reales, mismos que coinciden con la historia de la institución. Gracias. 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 Gracias.